¿Qué es la seguridad integral en Arequipa? 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 Bueno, delimitar o determinar los puntos rojos que hay en Arequipa definitivamente es un trabajo arduo, pero quedaría incompleto si no se trabaja en forma integral. Efectivamente, con la policía, con las juntas vecinales. El trabajo es integral. Por ello también mencionamos la prevención. Integral, seguridad, es un trabajo transversal. Tenemos que ver con educación, con turismo, con desarrollo urbano, con todos los espacios de la vida humana. Mire usted, la peatonalización de nueve avenidas del centro histórico ha impulsado que el turismo en nuestra ciudad se incremente. Y ahora tenemos que darle seguridad al turista, al viajero, que no le pase nada. Un turista que va a su país y dice que acá le roban, que aquí hay inseguridad, diez dejan de venir. Por ello es que el trabajo es integral. Bueno, es importante conocer hasta qué punto se está trabajando con las metas. Usted ha propuesto un plan de trabajo. ¿Cuáles son las metas a cumplirse en este 2016? Por ejemplo, recuperación de espacios públicos. Es una de las metas. Hemos recuperado a Álvarez Tomás, como era antes. Ahora existe una iglesia, una iglesia bíblica. Existen dos playas de estacionamiento, una botica, dos hostales, donde antes había guariques, guacterías, etc. Santa Marta, frente al colegio, de igual forma. Señor José, las metas son cuantificables. En tal sentido se tiene un universo. Y cuantificando las metas, lo que usted me está diciendo son objetivos, pero a nivel de metas, ¿de qué universo hablamos? A ver, del universo centro histórico. Ha venido el Ministerio del Interior. Ha estado acá hace 15 días y ellos han hecho la supervisión de las metas que nosotros hemos puesto. Por eso le decía, una de las metas es recuperar espacios públicos. Estamos trabajando... ¿Cuántos espacios públicos estamos teniendo en Arequipa como son a punto rojo, no? Porque hablamos de metas. A ver, veamos puntos rojos. Lo que le he dicho a Álvarez Tomás, Puente Grau. El Puente Grau, en esos dos parques que están adyacentes, era un total descuido. Era un meadero, era una situación... Señor José, es importante conocer... Cuando hablamos de metas, hablamos, por decir, de cinco puntos neulágicos en seguridad ciudadana. De esos cinco puntos, ¿cuántos se va a establecer en este año? Porque no es fácil la tarea. No es fácil definitivamente. Pero sí, ya se tiene establecido ello. Así lo tiene la policía, ¿no? Nosotros somos los que hemos hecho el mapa del delito. Y aquí está, no es por lo que ustedes han venido, sino acá están las acciones que nosotros hemos hecho. Es cuantificable, como bien has dicho. Esto ha sido verificado por el Ministerio del Interior, que ha venido y ha corroborrado el plan de ítems y de metas que nosotros tenemos, la municipalidad provincial. A ver, hablemos de cifras, señor Hinojo. Acá tenemos, por ejemplo, si me permite, si tenemos la intervención de delincuentes angelitos en las calles, de 836 en el primer semestre, ¿cuántos han sido la meta establecida ya? Esto, lo que está mencionado. ¿836 y has hecho? ¿Este es al 100%? Al 100% y están los documentos de intervención, está registrado en el archivo. Ellos, el Ministerio del Interior, la Dirección de Seguridad Ciudadana, ha verificado. O sea, estamos hablando de un primer semestre de 836 individuos en delincuencia, intervención de hurto a celulares, 334. ¿Cuál es el universo? Depende, porque no solamente el universo es en la calle, llámese Víctor Lira, Perú, Peral, porque ellos también van de un lugar a otro. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Juventud Segura, y en Juventud Segura aseguramos que al joven no le sustraigan, no le roben su celular. Por ello es que el universo puede ser diferentes calles. Lo que se presenta y lo que se captura es lo que está viendo usted en esta estadística. Según estos reportes, con este juego Pokémon que se ha establecido, ¿se ha tenido un incremento del hurto de los celulares? Sí, porque el joven expone el celular a vista y paciencia del delincuente. ¿Y cómo actúa? Son dos, a veces dos o tres delincuentes. Uno neutraliza que el chico recupere o lo persiga, y los otros se corren. La intervención es una modalidad que ellos han adoptado. A veces dos impiden que el chico o sus amigos los persigan al ladrón, y este se corre en la calle. Pero nuestras cámaras han permitido la identificación, la ubicación y el seguimiento de estos sinvergüenzas. ¿Para qué? Avisa a serenazgo e inmediatamente nosotros intervenimos. Bueno, definitivamente esto lleva consigo a que se ha establecido un plan de trabajo, serenazgo sin fronteras, ¿verdad? Así es. Mañana tenemos dos operativos dentro del plan de serenazgo sin fronteras, con un distrito, con dos distritos. Toda vez que hace 14 días, y así de claro les digo, en el centro histórico mayores problemas no hay. Excepto el día de ayer, hoy día, perdón, cuatro de la mañana, dos sinvergüenzas, con cuchillo, con arma blanca, trataron de asaltar a una señora con su hijito. Inmediatamente las cámaras lo divisaron e intervenimos, ¿no? Y han sido capturados y llevados a la comisaría. Bueno, definitivamente este trabajo es coordinado con las municipalidades distritales. ¿Se tiene esa comunicación tanto a nivel, propiamente dicho, de equipos celulares o boquitoques, como se ha establecido este sistema de comunicación, y también del personal del otro municipio? Mire, hay distritos que están siendo capacitados por nosotros, con el uso del radio Tetra, que es el mismo radio que usa la policía, con el uso y capacitación de los escudos y de los cascos, de las varas. La vara no se usa así libremente, no se le puede golpear o amedrentar a un delincuente en la cara, en las partes, ojos, en la cabeza, solamente en las partes blandas. Esa capacitación lo hemos hecho en algunos distritos que nos han solicitado. Y serenazgos y fronteras se está aplicando en forma conjunta con la policía. Los delincuentes no tienen frontera. ¿Y por qué nosotros sí vamos a tener? Ese es el objetivo que se ha trazado el señor alcalde y lo estamos haciendo. Bueno, definitivamente uno de los álgidos problemas que cuenta el Perú es la seguridad ciudadana y al respecto del gobierno central estará tomando las decisiones del caso. Pero aquí cabe la gran pregunta, ¿no? Hay personal de serenazgo que está destinado en determinados puntos, como usted lo ha manifestado, vale decir, la prolongación de la Mariscal Castilla, estos antros de perdición que existían. Algunos están, y hemos podido verificar nosotros, están funcionando a puerta cerrada y está la presencia de algún efectivo de serenazgo. Nuevo amanecer, según nos manifiestan, es de que está funcionando. ¿Cómo se está viendo ello? ¿Es una traba que se tiene a nivel legal o es que de alguna manera se filtra una mala ejecución de seguridad ciudadana? A ver, veamos. Estamos hablando de Jesús. Así es. Jesús, más de 20, 22, 24 años, ha funcionado con la aceptación o, digamos, la anuencia de las administraciones anteriores. 24 años que nunca se les puso el pie. Ahora, el señor alcalde, el doctor Alfredo Segarra y Serenazgo, lo cerramos. Con apoyo de la comisaría de Bustamante Rivero, 24 antros, prostíbulos, han sido clausurados. Estos dos que usted menciona están en la Corte Suprema, en la Corte Suprema, y ahí eso nos impide intervenir. Pero los de Jesús se han clausurado, se han cerrado, y para que algunos nos han denunciado, todos nos han denunciado, y también al señor alcalde. Pero eso no evita que retrocedamos ni un milímetro. Lo avanzado está hecho y mire cómo se ha recuperado ese espacio público que antes no se podía transitar, que es la Avenida Jesús. Bueno, definitivamente, ¿cuánto personal? Porque hemos visto cuatro a cinco unidades vehiculares. Están casi toda la noche, desde muy temprano, y así van rotando. ¿No es demasiado el personal? Porque ya se supone que ha sido cerrado, ¿no? A ver, son dos ahora que hay. Hace una semana hay solamente dos vehículos, y a partir del 1 de septiembre va a haber un vehículo. Antes hemos tenido que poner hasta seis vehículos, porque estos señores contrataban 14, 15, 20 vigilantes privados y querían ingresar. Hemos tenido peleas, hemos tenido crezcas, con apoyo de la policía, la UCI, serenazgo. Hemos rechazado. Imagínense, imagínense ustedes que nuevamente hubieran querido actuar o trabajar estos prostíbulos, intoxicando nuestra juventud. Ese es algo que el alcalde nos dijo que tengamos mayor energía y coraje a fin de evitar. Y lo hemos hecho. El comandante Ramos de Bustamante Rivero y serenazgo ha puesto el pecho y usted lo ve. Pero serenazgo sin fronteras es precisamente coordinar con las otras municipalidades. Y la realidad nos dice que todos estos antros de perdición se han trasladado más arriba en la jurisdicción de Pau Carpata. ¿Se está coordinando esto también? Porque hay muchos que se han reubicado, como así podría decirse, en este sector. ¿Se está coordinando también esta intervención? Sí, ustedes hablan, bueno, por un parecer. Lo que nosotros tenemos son estadísticas. Es correcto lo que mencionas, algunos no a Pau Carpata necesariamente, sino a otros sitios. Pero la mayoría, la mayoría ha cambiado de giro. Y yo le puedo mencionar San Pedro, ahí hay una playa de estacionamiento. ¿Quién es el dueño? Uno que estaba en Jesús. Han abierto restaurantes, se han dado cuenta que toda la vida no van a estar trajinando y empleándose un prostíbulo. Han cambiado de giro, han puesto restaurante. Entonces, si es cierto lo que mencionas, pero no totos. Han entendido que el cambio de giro es más, les sale, es más remunerativo para ellos. Ganan más una playa de estacionamiento. ¿Se han dado opciones de cambio? Nos hemos reunido con ellos, yo les he explicado. Prostíbulo, el prosenetismo intoxica, malogra a nuestra juventud. ¿Por qué no hacen el cambio de giro? Y nos han aceptado. Mire usted en Álvarez Tomás, dos playas de estacionamiento, dos, donde antes había lo que había. En Santa Marta, en San Pedro, restaurantes. Entonces, han entendido. Pero sí hay algunos que todavía persisten y tendremos que seguir trabajando dentro del programa de serenazgos y fronteras. Definitivamente, esto lleva consigo a que estas intervenciones que ustedes tengan sean personas capacitadas. Finalmente, ¿persiste usted en que se tenga que tener, por parte de los efectivos de seguridad ciudadana, armas no letales? Mire, lo que le he dicho o le he explicado anteriormente. Cuatro de la mañana. Arma blanca. Dos delincuentes tratando de asaltar a una señora con su hijo. Cámaras. Tres serenos. Fíjate. Arma blanca. Los serenos, felizmente, actuaron dentro de la preparación y capacitación en forma acertada. Fueron arrestados y llevados a la comisaría. Pero, ¿no cree usted que deberíamos tener un instrumento que nos permita tener una mayor efectividad? Fíjese, en San José hay tres tiendas comerciales que venden armas no letales. A cualquiera, estudiante, ama de casa, profesor, etc. No solamente eso. Los agentes de seguridad de las empresas privadas tienen armas no letales. Me pregunto, ¿por qué no podrían tener nuestros serenos? ¿No cree usted que podrían servir mejor a la ciudad? Definitivamente eso lo va a determinar la normatividad. Dice, la seguridad ciudadana está a cargo de la Policía Nacional de Seguridad y Control Interno. Y ellos dotan, ellos están dotados, de todo el armamento respectivo. Bueno, ¿seguridad ciudadana también estaría a la par? No, de ninguna manera. La policía tiene sus armas y tiene sus armas. Y nosotros no queremos igualarnos a la policía. Lo que decimos, armas no letales, su nombre y su objetivo de las armas no letales es neutralizar. Neutralizar el asalto, neutralizar la agresión, neutralizar el robo y el hurto. Neutralizar no es dañar. Si cualquier ama de casa puede comprar en San José, ¿por qué no un sereno? Si los agentes de seguridad de las empresas privadas lo tienen, ¿por qué no un sereno? Bueno, eso se tendrá que hacer la delimitación respectiva y el uso. Bueno, ¿qué le diría usted ahora, usted como responsable de seguridad ciudadana a nivel de Arequipa, a la población? Lo que se ha escuchado, y no dejan de tener razón, señores padres de familia, cuiden, recuperen los valores con sus hijos. Familia, el delincuente no nace, el delincuente se hace. ¿Qué pasó cuando era adolescente, cuando era puber? Ahí se perdieron valores. Por eso es que usted, padre, madre de familia que me esté escuchando, recuperemos a nuestros hijos. No le permitamos libre abedrío, mayor control, autoridad, valores. La familia es la semilla que puede permitir que un mejor ciudadano del mañana. La familia, si usted apoya, usted le inculca, le enseña esos valores, vamos a tener un mejor profesional, un mejor hombre, un mejor padre de familia. Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino, y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Tierra noble, churqui, bamba, cuna de los tres tierrantes. Todito a nuestras canciones, las dedicamos para ti. Todito a nuestras canciones, las dedicamos para ti. Antonio es de los bigotes... Óptica Santelena Ojos bellos, visión perfecta. La Pachamanca de Don Beto No solo es un restaurante, donde se deleita en los paladares más exigentes, en sus diversas combinaciones de carnes. Y como no solo de Pachamanca vive el hombre, tenemos una variedad de potajes a su disposición. Pachamanca de Don Beto Urbanización Villa Manuelito de Uno Vía Principal a Cerro Juli Teléfono 4267-67 Tierra